Música Lesbianas, gays y homosexuales y hablamos sobre este tema y yo le planteé para sorpresa de ella ella creía que yo era una persona muy intransigente en estas cosas le dije, mira, yo sí creo que debe haber una solución jurídica para que involucre a las personas homosexuales pero no sólo a ellas sino a personas que, más allá, reitero de una relación de carácter afectivo, sexual, homosexual desean hacer un proyecto de vida juntos para cuidarse tengo, y esto por qué me surgió esa idea a mí porque yo tengo personas concretas, amigas tengo una pareja de amigas una de ellas es viuda, sin hijos y sin padres y creo que solamente tiene un hermano y la otra es soltera y que decidieron en un momento compañeras de esta universidad han estudiado, las dos son abogadas y sin que me dé una relación de carácter sexual, homosexual, de lesbianismo ellas viven juntas desde hace varios, muchos años viven en una casa, se cuidan, se atienden se acompañan, comparten gastos ¿no? y entonces, también conozco el caso de unos hermanos en que la hermana mayor cuidó a los otros hermanos la hermana mayor no se casó y los hermanos han seguido con ella hay un hermano, ya se casó el otro siguió con ella hicieron una vida ya los dos fallecieron pero en algún momento, pues yo pensaba ¿y por qué él que sí trabaja ella que no trabaja? ¿por qué no pueden compartir bienes? ¿por qué no pueden heredarse? ¿por qué si él de repente tiene un hijo que no se ocupa de él o él nunca se ocupó del hijo ¿por qué luego ese hijo cuando él muera va a venir y llevarse toda su herencia y la hermana que nunca trabajó pero que cuidó a su hermano se va a quedar como decimos en la calle? entonces, siempre me persiguió esa idea de que el derecho no contempla la posibilidad por ejemplo de ceder pensiones no contempla la posibilidad de ceder prestaciones de seguridad social es más los hermanos no son herederos forzosos no son herederos legales forzosos entonces siempre tuve esa inquietud ahora no la materialicé aunque sí la expresé como les digo en un debate con esta señorita Susel Paredes cuando el congresista Bruce presenta en septiembre del año pasado su propuesta de unión civil no matrimonial y se tejen en una serie de temas alrededor de ello entonces yo digo creo que es el momento en que yo deba presentar también mi proyecto ¿no? y entonces comencé a trabajarlo y lo presento en marzo del año 2000 de este año ¿no? y entonces mi propuesta ¿qué implica? reitero no está atada a una relación de carácter homosexual es más les comento yo tengo amigos que son gays que son lesbianas tengo una amiga que es transexual ¿no? y entonces ella me decía mira Marta en tu proyecto sí entro yo yo no entro en el proyecto del congresista Bruce porque el proyecto del congresista Bruce está pensado solo para parejas homosexuales yo que soy transexual y que él tiene también una pareja no entro ahí en cambio entre el proyecto tuyo sí entro entonces presento el proyecto ¿cuáles son las características del proyecto que yo presento? en primer lugar el hecho de que se cree una sociedad de carácter solidario entre personas mayores reitero no vinculada restringida exclusivamente a la existencia de una relación de carácter sexual implica la posibilidad de registrar esa sociedad solidaria en los registros civiles ¿no? no, perdón en los registros de en el registro de la SUNAR ¿no? en los registros civiles porque no genera un no genera una un vínculo de carácter civil es decir no genera no cambia el estado civil de las personas el estado civil de las personas ustedes saben es o soltero que quiere decir que no está casado casado quiere decir que está casado ¿no? divorciado el que estuvo casado y se descasó se divorció y viudo el que estuvo casado y el matrimonio terminó porque una de las partes murió ¿no? la otra parte murió entonces el estado civil siempre está vinculado al matrimonio ¿no? en cambio como mi proyecto no tiene que ver con un tema de matrimonio yo no lo considero con efectos de cambiar el estado civil si es inscribible como las sociedades como toda sociedad en el registro de la superintendencia nacional de 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 registro ¿no? entonces mi proyecto no genera entre las partes ningún parentesco ¿no? porque el parentesco está referido desde mi punto de vista a una relación de carácter matrimonial ¿no? el parentesco se genera principalmente en una relación de carácter matrimonial aunque no únicamente ¿no? y muchas veces el parentesco real o sea no muchas veces el parentesco real tiene que ver con un parentesco de carácter consanguíneo que además nunca se pierde o sea yo no dejo de ser padre de mi hijo yo no dejo de ser hermano de mi hermano yo no dejo de ser primo de mi primo yo no dejo de ser nieto de mi abuelo ¿no? en ninguna circunstancia eso es algo este totalmente definitivo en cambio entre los entre los cónyuges los cónyuges pueden dejar de ser cónyuges se divorcian y dejan de ser cónyuges ¿no? entonces en el proyecto que yo presento de Sociedad Solidaria lo que trato de cubrir es esa posibilidad de que personas construyan un patrimonio común se puedan representar puedan administrar sus bienes puedan heredar porque por ejemplo en el caso de mi proyecto de Sociedad Solidaria yo tengo previsto que si quienes forman la Sociedad Solidaria fueran hermanos fueran primos fueran parientes se duplica la cuota hereditaria que les corresponde es decir por ejemplo dos hermanos que deciden formar una Sociedad Solidaria y se ayudan se asisten esos dos hermanos tienen entre sí una relación de participación en la herencia mayor que la que tendría ese hermano con el resto de los hermanos que quizás nunca se entendieron nunca se cuidaron ¿no? entonces el proyecto de Sociedad Solidaria lo que busca fundamentalmente es permitir que las personas que deciden formarla puedan acompañarse puedan dejarse bienes y puedan hacer algo que es importantísimo representarse en circunstancias en que se requiera el permiso por ejemplo para intervenciones quirúrgicas para alguna alguna medida en la que haya que decidir por la voluntad del otro y representarlo también en mi proyecto lo que busco es o permito que se hereden las pensiones hoy no es posible heredar pensiones entre personas que no tienen un vínculo de carácter civil ¿no? solamente se heredan entre cónyuges se heredan entre padres a hijos ¿no? o hijos a padres ¿no? entonces mi proyecto busca la posibilidad que las personas puedan heredarse las pensiones también ¿no? esto a partir obviamente de un número de cinco años desde que se inscribe la sociedad solidaria ¿no? y la participación en la herencia ya fuera de las pensiones y de las prestaciones de seguridad social también se transmiten a partir de los dos años que se inscribe la sociedad solidaria entonces reitero mi proyecto no busca entrar en situaciones de afectividad relacionadas con la condición de ser pareja ¿no? y menos mi proyecto busca darle un alcance de cuasi matrimonio ¿no? o de generación de familia ¿no? la familia se establece por una realidad desde mi punto de vista todos tenemos familia en la medida que todos venimos de un padre de una madre ¿no? tenemos nuestros hermanos de repente a los que son hijos únicos no tienen hermanos pero pueden tener primos tienen tíos ese es el concepto de familia que está muy vinculado al matrimonio porque el matrimonio genera lo que busca es generar vida desde siempre el matrimonio busca generar vida y algo que me olvidé decirles yo no vengo a hablar de conceptos de carácter religioso no necesito conceptos de carácter religioso que yo los tengo porque yo tengo una fe pero no necesito para estos temas hablar de conceptos religiosos como no necesito de conceptos religiosos para saber que el ser humano tiene una dignidad que merece y tiene derechos anteriores a la ley anteriores a la a la religión ¿no? cuando nosotros encontramos y a veces a propósito de este debate se ha hablado de ¿por qué alguien habla de un orden natural? entonces yo digo inclusive alguien me dijo no hables de un orden natural porque eso parece como muy religioso yo digo no el orden natural está ahí defendemos los recursos naturales defendemos el medio ambiente estamos preocupados por el cambio climático vaya que que hay una realidad más allá de nosotros pues yo creo que también hay una realidad que establece que hay un orden una distribución biológica de roles entre hombre y mujer que hace imposible una complementariedad que permite la preservación de la especie y por lo que se genera de esa relación es que la ley ha mirado eso buscando regular lo que aparece de la realidad como el matrimonio entonces vemos el matrimonio civil ¿no? y hay también el matrimonio religioso que es como un sacramento para los que creemos ¿no? entonces quiero que las cosas se coloquen en ese punto para continuar el debate gracias